Hola queridos amigos y colegas, soy Tomás Julio y quiero contarles que Guitarras y Bajos Exclusivos, por la gracia de Dios, está cumpliendo su noveno año de aniversario así que como siempre vamos a celebrarlo con nuestro sale de aniversario Tendremos descuentos importantes en todos, absolutamente todos los productos disponibles o en stock en la tienda, tanto en nuestra tienda física como en nuestra tienda virtual El sale arranca desde el próximo martes 16 de agosto y vamos hasta el 31 de agosto para que tengan tiempo de aprovechar los maravillosos descuentos que vamos a tener en apps absolutamente todos los productos disponibles de la tienda. Aprovechen las promociones porque son para ustedes. Y los que están fuera de Bogotá, ¿qué hacemos con ellos? Simplemente entra a www.heybxstore.com y vamos a hacer llegar tu pedido hasta cualquier rincón de Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.